¿Cuántos jefe? ¿Cuántos burritos? Sí, me da un burrito. ¿Cuántos burritos? Ya dijo. Empecé en una trailer y me acuerdo, me levanté a las 8 de la mañana para empezar a preparar y empezar a hacer la rutina de preparar la comida y verduras y todo eso, yo y un empleado y mi esposa. Para mí fue más fácil iniciar tacos que iniciar algo más grande porque no tienes la parte económica para empezar un negocio grande. La trailer es más económica para empezar a hacer un negocio. Un boot truck puede costar ponerlo, para arrancar el primer mes puede ser $12,000. Son como tres categorías principales. Hay gourmet que son los más populares, los route trucks dicen que eso es lo que tienen sus paradas diariamente, ponerlo 6, 12 diariamente. Y otros que se justa, se meta enfrente de varas o tal vez en una esquina, en un barrio y pasan años en ese mismo lugarcito. Esa industria comenzó con los inmigrantes mexicanos y mucha gente viene con sus mejores recetas familiares y lo que ellos saben que va a vender y que vende bien, se mete en ese camión y se vende. La mayoría de las veces que hay retos viene siendo incluso con la misma policía por quererlos mover porque no deben de estar en ciertos lugares parados por determinado tiempo. Bueno, la misión de la asociación es prácticamente ayudarlos, asesorarlos dentro de sus derechos como pequeños empresarios y ubicarlos dentro de lo que ellos necesitan cuando van a abrir por primera vez su negocio. En general, los latinos que están patronizando, o sea, comiendo desde las concheras no están así a full en Instagram, ni Facebook, ni Twitter. Eso no es la cultura. Las concheras en esta industria están creando un camino para gente joven o para gente con muchas ideas, ponerlo like entrepreneurs, digamos, que tal vez no quieren hacer perfil en un restaurante importante a donde jamás van a cambiar el menú y donde un principante tiene que hacer cola atrás del chef principal. Ahora que si tú puedes juntar dos, tres personas de confianza, todo metes sus depósitos en una lonchera, así se arranca con sus propias recetas. Pueden tener una audiencia, tienen Twitter, pueden tener cómo comunicarse, cómo brindar a la comunidad sus ideas y su comida. Pero ellos, latinos comenzó, o sea, latinos son la base de ese cambio. Sin latinos, ese cambio jamás hubiera pasado. El negocio, cuando alguien me ofreció el restaurante y yo lo tomé y dejo a donde creció el restaurante creció más que la traiga. La lonchera va a seguir hasta que ya no siga, pero vamos a seguir a... La meta es abrir más loncheras de hoy en delante.